Antes de lo que queda de set, nosotros a los 5 vamos a estar bien pendientes de la persona que más encabromante es el fucking bullshit y te vamos a regalar una camisa de Daiming Chumis a la camisa que pasa ¡Ey! ¡Más de puta! ¡Ve! Buenas decisiones ¡Esto es por ustedes! ¡Esto es por ustedes! ¡Te va a serrona un bebo! ¡Esto es por ustedes! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!